Los patriotas llegaron a idear los planes más increíbles y descabellados con el fin de luchar por la independencia, porque es que no tenían ni plata ni armas, eso sí, les sobraban ganas. Imaginen ustedes que en 1791, en Zipaquirá, llegaron al extremo de simular la fuga de dos amantes, lo que en esa época era un escándalo de proporciones gigantescas, solamente para que alguien pudiera salir sin sospechas políticas de la ciudad, todo porque lo necesitaban para una misión especial. El adulterio, además de ser un pecado mortal, era un crimen muy grave, gravísimo, pero solo para la mujer. Entonces, como una mujer muy joven, lindísima, de la élite, una mujer que lo tenía todo, se prestó para semejante montaje, era una patriota convencida o simplemente quería una vida llena de aventuras. Se estaba exponiendo nada menos que al crimen de adulterio, un delito que era muy grave, repito, para las mujeres y que para los hombres no pasaba de ser un simple escándalo. Pues bien, hoy vamos a ver nada menos que la fuga del corregidor de Zipaquirá con su exuberante amante. Una historia muy interesante y con muchísimos matices. Esto es Historias de Adelina. Yo soy Adelina Cobo. Sean todas y todos bienvenidos a mi canal. Bárbara Forero era una peladita muy inteligente, lindísima y con muchas ganas de vivir, pero solamente tenía 16 añitos cuando sus papás la casaron en 1788 con un comerciante muy rico que era demasiado viejo para ella y que el tipo nada más pensaba en amasar más y más y más billetes. Obviamente, su mujer, lo que era muy usual, entonces era un simple adorno para él. Al año llegó a Zipaquirá con su mujer y tres niñas, el nuevo corregidor, Pedro Fermín de Vargas. Y de inmediato, el esposo de Bárbara, Pedro Nieto, a quien le encantaba exhibir sus riquezas y de paso a su mujer, que era muy bonita, le hizo una fiesta de bienvenida, invitando a la alta sociedad, a la High Society de Zipaquirá. La esposa del corregidor era también muy linda, pero como siempre estaba con cara de trozo, se veía hasta fea. Bastaba verlos a los dos juntos para saber que ese matrimonio no andaba nada bien. Pues bien, cuando Bárbara Forero y Pedro Fermín de Vargas fueron presentados, sintieron un verdadero flechazo entre ellos. Fue un amor a primera vista. Ese mismo día cuadraron para volverse a ver, pero obviamente sin despertar la más mínima sospecha. Para lo que Bárbara comenzó a interesarse en los negocios del vejete de su marido y así poder salir de casa para verse con su amante. Estaban muy enamorados, o, perdón, mejor dicho, ella estaba perdidamente enamorada y a él le gustaba mucho la jovencita. Año y medio después de haber comenzado aquella peligrosa aventura, Pedro Fermín le contó que estaba conspirando para acabar con el régimen colonial y que tenía un plan y le gustaría mucho que ella lo acompañase. El plan era que Antonio Nariño le iba a entregar un dinero por la supuesta venta de su biblioteca, pero que con ese dinero él lo que iba a hacer era viajar a París para reunirse con Francisco de Miranda y así gestionar y traer de vuelta una suma fuertísima de dinero y muchísimas armas para organizar la revolución. Porque el objetivo era lograr la independencia de la Nueva Granada y del resto de la América del Sur. La idea era para que no lo persiguieran y le dieran tiempo de abordar un barco en el Caribe que ellos debían simular una fuga amorosa. Porque lo cierto era que Pedro Fermín, al ser el corregidor, no podía huir solo del reino sin despertar una gran sospecha política y de paso exponer tanto al resto de los complotados como a la propia conspiración, por lo que quedarían en grave peligro de ser descubiertos. La loca de Bárbara, con esa vida tan aburrida que llevaba en Zipaquirá y ansiosa como estaba por vivir mil aventuras y conocer el mundo, es que ni siquiera lo pensó. Es más, lo que más la emocionaba era el eventual peligro y le dijo de inmediato que sí, que no veían la hora de irse con él. A Bárbara le importaron un pepino las consecuencias que podrían tener aquella emocionante aventura. Mucha loca. Como decían en mi tierra, esa pelada lo que merecía era una limpia con pringamosa. Para poder entender la magnitud de lo que estamos hablando, miremos en el derecho indiano del imperio español quién era un corregidor o qué hacía un corregidor. Se trataba de un funcionario oficial que representaba nada menos que la autoridad del propio rey fuera en las provincias o en las ciudades del imperio español en América. El corregidor impartía justicia, recaudaba los impuestos, protegía y controlaba a los indígenas y en caso necesario era el que organizaba la defensa de la plaza. O sea, era muchísimo más de lo que hoy es un alcalde, pero le debía obediencia al rey. Continuando con nuestra historia, fue así como tan pronto Antonio Nariño le entregó el dinero, se fugaron sin despedirse de nadie. Aunque él anticipadamente, para que no se presentara ningún problema, le había escrito al cura párroco diciéndole que iba a salir de viaje y que estaría ausente unas dos semanas o de pronto algo más para que no lo buscaran. Ella le dijo al vejete del marido que pasaría dos semanas en la casa de sus papás. Pero lo cierto es que fueron algo descuidados, porque a pesar de que en aquel diciembre de 1791 los dos salieron por caminos distintos hacia Puerto Cabello en Venezuela para embarcarse allá hacia Europa, antes de salir alguien los vio juntos y se los dijo a alguno que tenía la lengua bien larga. Y el chisme se regó como pólvora y se armó tremendo lío. Ya ustedes se podrán imaginar lo que corre un chisme en un pueblo donde no hay mucho que hacer. Que eso era Zipaquirá en esa época. Por lo que tanto Catarina Vanegas, la abandonada mujer, como Pedro Nieto, el ofendido comerciante, supieron que habían sido abandonados antes de lo previsto. Salieron a denunciarlos ante el propio virrey Espeleta. Pero este, comprensivo ante la pasión de los dos amantes, se hizo el tonto y esperó unos días para darles tiempo de que pusieran suficiente distancia de por medio y estuvieran bien lejos antes de ordenar su captura. Cabe anotar que en el derecho español, que era el derecho que regía acá en las colonias, existía una enorme diferencia entre el adulterio de una mujer y el de un hombre. En la mujer era un delito muy grave, gravísimo a las mujeres adúlteras. Se las castigaba con penas de reclusión. En casas de recogimiento o en conventos. Y eran obligadas a vivir, no solamente en reclusión, sino que bajo permanente y estrecha vigilancia. Además de que enfrentaban la deshonra pública. En el caso de los hombres, el adulterio era considerado, no como un delito, sino como un escándalo público. Y podía, podía, escuchen eso, no necesariamente la sabía. Podía haber sanciones, pero eran muy leves, levisimas. Era tan desventajosa la ley en contra de la mujer, que cuando un marido sorprendía a su esposa en flagrancia de adulterio, el hombre tenía el derecho, óiganlo bien, el derecho de emplear la violencia para defender su honor. Creo que ya entienden el porqué de la actitud del virrey, especialmente si conocía a Bárbara, que de seguro era así, porque esa élite era pequeñita. Lo cierto es que los oidores de la real audiencia se demoraron dos años. Ay, Dios mío, cuánta eficiencia. Dos años en darse cuenta, y fue por una serie de casualidades que aquella escandalosa fuga protagonizada por Pedro Fermín y Bárbara era parte de un plan para despistar, haciendo creer a todos el cuento del adulterio y de la infidelidad. Sólo entonces, dos años después, supieron cuál era el verdadero motivo de la fuga de los amantes de Zipaquirá. Sin embargo, a los amantes las cosas no les salieron como las tenían previstas, pues estuvieron recorriendo las islas del Caribe durante seis años, hasta que al fin el contacto que tanto esperaban los localizó, pero la misión fue muy distinta. Lo que sí es cierto es que la vida y la historia de amor de estos dos amantes cambió dramáticamente para siempre. Bueno, amigos, hasta aquí este video sobre la escandalosa fuga del corregidor y de su exuberante amante. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. ¡Ah! Y si es que no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!